Mi nombre es Andrea Curto Viñón, yo vivo en Iquique, soy guía de turismo bilingüe y trabajo hace 17 años en esto. Yo llegué de Santiago hace 20 años a vivir en Iquique. Como me enamoré de este territorio, me quise quedar acá y elegí como mi segunda profesión el ser guía de turismo. Bueno, la ciudad tiene un atractivo histórico que viene desde las épocas ancestrales y también de la época del Salitre. También está la parte arquitectónica que es muy bonita, arqueológico a los alrededores. También tiene un poco la mezcla con el sol y playa. Entonces es una ciudad muy atractiva para muchas personas desde ese punto de vista. Lo que me gusta de Chile es que es completamente diferente en comparación a todos los otros países que he visto en Sudamérica. El clima es un factor fundamental. Tenemos temperaturas muy agradables, nunca llueve. Nuestra temperatura mínima del invierno son 12 grados. Para describir Chile a mis amigos, diría que es la combinación más única entre desierto y marido. Así que puedes hacer cosas activas y cosas relajantes. Yo describiría Iquique como una ciudad pequeña, como bolita. Y también puedes venir a esta ciudad a disfrutar un poco, quizás, de su gastronomía, de sus lugares nocturnos. Puedes salir tarde en la noche, te puedes bañar en esta época del año, te puedes bañar en el mar en la noche, te exquisita el agua. Estar aquí en Iquique, por la piscina, para mí es un momento muy bueno de sentarse y pensar en todas las cosas que he hecho. Y me he pasado en unos meses y es un destino final de mi viaje. O sea, para mí lo mejor que me puede suceder es hacer un city tour, por ejemplo, o traer a alguien a mostrarle la ciudad, o ir hacia el desierto. Para mí, trabajar con turistas extranjeros, eso es como mi pasión. Gracias. 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 Gracias.